hola hola a todas gracias por estar aquí en otro de mis vídeos hoy estoy aquí en el trabajo les voy a enseñar mi mesa de trabajo como la tengo que tengo en mi mesa ahorita me di un tiempito entre clientas para grabar este vídeo y quiero primero que nada agradecer porque ya tenemos 100 suscriptores en el canal espero que les gusten mis vídeos eso me motiva a seguirles haciendo vídeos a enseñarles lo poco lo mucho que sé y enseñarles cómo funciona esto de trabajar en un salón aquí en eeuu entonces bueno vamos a comenzar a enseñarles primero que nada aquí arriba de la mesa es donde tengo más cosas ahorita tengo esto aquí porque ya lo usé y ya lo desinfecté entonces lo puse aquí a que se seque un poco son los fierritos de estos de la máquina es este el el cortador de cutícula es el corta uñas y esto que lo uso para cortar los tips tengo las brochas estas que más uso esta es la que 18 y esta es para el french pero la uso siempre para limpiar las orillas de cuando me paso un poquito pintando limpio con esto las orillas en este de acá pongo la acetona entonces con esto ya limpio aquí y limpio la orilla de las uñas tengo este aceite para las cutículas tengo el bonder y el primer en esto uso pongo el líquido que uso ahorita no tengo nada con cada cliente estamos cambiando todo lo que es líquido acetona desinfectando porque más que es cosa que tenemos que hacer siempre pero ahorita estamos poniendo extremo cuidado en esto por lo del coronavirus entonces aquí es donde tengo el polvo es el polvo regular acrílico transparente y también esto siempre lo estoy limpiando siempre estoy limpiando lo que es que uso directamente con las clientes aquí tengo el blue que uso para los tips y este es un base coat que uso para pegarlos los diamantes pero se me cayó ayer y se me quebró es un base coat bien pegajoso bien bueno entonces como no tengo otro ahorita pues lo voy a seguir usando así quebrado lo voy a mantener aquí arriba de mi mesa acá tengo otra brocha este es tamaño 16 la uso menos uso más esta pero esta la uso como cuando va a ser un hombre o un diseño como en mármol disculpen si les estoy hablando bien bajito pero es que hay clientes aquí alrededor les voy a enseñar un poquito cómo está aquí la cosa allá enfrente están atendiendo a una señora acá están atendiendo a otra una muchacha una de mis compañeras acá a un ladito están atendiendo a otra y acá atrás de mí están atendiendo de pedicure ahorita les voy a mostrar bueno tengo estos dos tintas de marble que usé para hacer un diseño con una clienta tengo el hand sanitizer este es muy importante que las clientas echen antes de que se echen en las manos antes de que yo las toque y yo también antes de tocarlas yo me pongo eso este diamante que tengo aquí lo tengo para tomar las fotos de las uñas que hago este es un top coat en mate que también usé hace rato con una de las clientas este es un chrome de la marca opi es holográfico este lo usé ayer y no lo he puesto para atrás se me ha olvidado aquí voy poniendo los tickets de las clientas que voy haciendo cada uno de estos es de una clienta pero aquí ya son es toda la semana son las clientas que he hecho durante toda la semana entonces ahí lo voy poniendo y cuando llegue el día de que de que me paguen cuando son las dos semanas yo ya los quito los tiro porque eso ya está pagado y empiezo otra vez ahorita esto es una semana y falta una semana más para que me paguen este de acá es alcohol en este spray que también se usa mucho aquí en lo de las uñas este que está aquí lo usamos para llamar a las muchachas cuando están atrás y alguien alguna de las clientas quiere quiere pagar o llegó alguien enfrente y no hay nadie en enfrente para eso lo usamos entonces les voy a enseñar lo que tengo aquí en el primer cajón estos son de los que se les se les cambia este ahorita lo estoy cambiando con cada clienta pero antes lo sabas lo podía usar con varias clientas nomás desinfectando lo entonces este ahorita lo voy a cambiar tengo mis lentes están aquí todo todo lo de aquí de las uñas todo lo mío siempre está empolvado tengo aquí de estas piedritas con cosas 3d y les voy a enseñar un poquito qué es lo que tengo en este carro todo está revuelto tengo acá más son maripositas las estrellitas todo ese tipo de cosas que estos son suarovskis aquí estas son florecitas de esas secas esta es una tarjeta de aquí del salón de trabajo aquí hay más maripositas aquí tengo este color blanco que lo cuido mucho porque es el mejor que he usado aquí tenemos varios blancos en el salón pero se hacen como amarillentos y se como que se pelan se arrugan se pelan entonces tengo este maquillaje aquí no sé qué hace aquí porque nunca lo uso entonces yo creo me lo voy a llevar tengo un sharpie tengo un de estos que es para cortar el pink and white o como el francés de cualquier color pero más que nada es para el pink and white casi no lo uso es algo que no piden mucho que las clientes entonces ya eso es todo lo que tengo aquí en el cajón aquí es donde tengo la máquina esta es la máquina que usamos aquí todas las mesas tienen la misma máquina entonces es bien conveniente porque si a mí se me descompone esta cosa yo sólo despego esto de aquí en un en una emergencia podemos decirlo despego eso de aquí y uso el de mi compañera hay que castelo de mi compañera todas las todas las mesas tienen la misma máquina hay a ver si alcanzan a ver pero ahí está todas tienen la misma máquina entonces pues si es conveniente más seguro tener las mismas máquinas porque así si algo le falla a la mía yo puedo usar rápido la de ella y terminar la clienta que yo esté haciendo aquí tengo esta cajita donde tengo todo lo que es para diseños tengo muchos de estos follos ahorita porque es lo que se está usando más y es bien rápido de hacer este tipo de diseños tengo este que está aquí que es bueno cuando es como un confeti pero cuando está puesto en las uñas se ve como cristal cortado se ve bien bonito tengo estas limas que están limpias no están usadas este que está aquí está limpio también es un apuchador de cutículas este es para limpiar la mesa este lo uso para limpiar la mesa cuando hay pedazos así de de acrílico hay pegados pintura lo que sea entonces este raspa siempre siempre la tengo aquí estos son unos stickers que no he usado tengo de estos son suaves que se le llaman 2 suaves que como un polvito suaves que en polvito o yo le llamo como sugar suaves que porque cuando está puesto se ve como azúcar tengo acá atrás como más glitters para encapsular tengo anillos para ponérselos cuando para tomar las fotos casi siempre se me olvida pero que tengo estos anillos tengo estas frutas aquí tengo estas tijeritas que son las uso para cortar el follo estos son brillitos tengo que un lipstick también esto me lo voy a llevar no debe de estar aquí estos son brillitos también para encapsular está bien bonito esto y tengo unos tips aquí del número 4 tengo todas las brochas estas son de diferentes tamaños son para líneas y en la otra punta tienen tienen como punteros para hacer diseño esta es una brocha para gel esta es una brocha para para hacer diseños como flores o algo esta es una pluma más brochas esto es todo lo que está en esta cajita aquí es lo que más uso entonces yo voy poniendo aquí lo que más está como en tendencia de moda y lo que más estoy usando casi siempre lo que hago con mis clientes es como recomendarles algo o hacerles freestyle como ellas escogen el color y yo decido que diseño hacerles a veces cuando se me están acabando las ideas lo que hago es ir a pinteres a ver uñas o que está de moda en instagram y ya de ahí yo saco ideas acá a este lado tengo tips esta es la caja de los tips naturales y esta es la caja de los blancos y acá a este lado tengo los transparentes como ya no me caben aquí en mi mesa los pongo en la mesa de enseguida aquí tengo mi libro de las citas y acá tengo un polvo que es como rosita natural y este platito lo uso ok les decía que este platito lo uso para poner las piedritas cuando voy a poner se me hace más fácil recogerlas de aquí ahí andan unas tiradas y acá está el bote de basura y ahí echamos las servilletas que tienen las servilletas que tienen monómero para taparlo y que no salga tanto el olor acá tengo todos los cables de las cosas que tengo conectadas aquí tengo el spray este que es para secar y tengo aquí mi ipad que es la que uso para tomarles las fotos ahí está el día y la hora que son bueno les voy a terminar de grabar rapidito porque tenía cita a la una y media supongo que ya no tarda en llegar creo que si les enseñé esto que está acá todo lo que está arriba de la mesa así se ve la mesa de este lado me falta enseñarles aquí rapidito aquí tengo esta bolsa grande con algodón y con unos guantes allá abajo acá tengo este embudito que es para rellenar los botecitos como de top coat, de base coat todo lo que tenemos aquí se rellena en la parte de atrás tenemos galones tenemos como unos botes grandes con top coat, base coat, acetona, monómero este es mi bote del monómero y no tiene, lo tengo que ir a rellenar este es crema para las manos este es acetona, la acetona se tiene muy poquita este que está aquí son casi todos son top coat, base coat unos son mate, otros son este es el como el glue para el follo entonces este es como para hacer el efecto marble eso es lo que tengo aquí en la parte de más abajo ahí tengo una caja de guantes en esta bolsa que está aquí que ven aquí tengo limas en este tengo el polvo que es el de gel en este este es una marca en especial que una de mis clientas siempre usa este que está aquí entonces por eso lo tengo aquí en especial para ella tengo este color que está aquí es rojo de brillitos una de mis clientas lo usa todo el año ese siempre usa el mismo color entonces aquí se lo guardo este es un color como natural como beige natural que otra de mis clientas también lo usa siempre ahí se lo guardo estos son chicles y así está la puertita de ahí entonces las luces están acá aquí yo prendo la luz y acá prendo la otra luz de acá y la clienta se sienta a aquel lado lo voy a enseñar y pone la mano una en cada luz ahí está entonces así está oh me falta enseñarles la lámpara esta es la lámpara se prende así y esto recoge como el polvo cuando estoy limando aquí las uñas esto está como aspirando entonces ahí está acá tengo las servilletas qué más es todo es todo lo que tengo aquí en mi mesa así es como está el salón cualquier acrílico de color cualquier pintura cualquier cosa que necesite extra pues están en la parte de atrás y les voy a enseñar aquí un poco que está en la parte de atrás acá le están haciendo pedicure a una señora acá están otras dos muchachas de aquel lado que también les están haciendo pedicure ahorita aquí a mero atrás de mí está una una de esta estación de secar uñas que ya casi no se usa porque ya nadie no usa pinturas regulares de esas que se secan con abanico sólo la usan más para secarse los pies se sientan aquí meten los pies allá abajo y se seca ay acá se me cayó mi mandil bueno este es el mandil que uso aquí para no empolvarme tanto aquí les enseño una muchacha una de mis clientas le puso esas letras ahí tengo como tres de estos que uso entonces cuando ya llega mi clienta lo que hago es ponérmelo para atenderla y no estar toda llena de polvo todo el día voy a dar como una vuelta enseñándoles todo lo que hay aquí alrededor así se trabaja aquí en este salón de uñas es un día tranquilo hoy es como como se puede decir como un slow day ya llegó mi clienta entonces ya luego les grabo allá atrás están los colores gracias por ver mis videos síganme en instagram claudia en neos les voy a seguir grabando todo lo que pueda enseñándoles aprendiendo juntas y muchas gracias compartan mis videos si pueden invitan a sus amistades a que se suscriban gracias nos vemos en el próximo video bye